acompáñenme al supermercado con el monja vamos a hacer unos camarones y con camarones con que y los camarones de tan como a ver lo comido trabaja en un restaurante en un supermercado también papá papá si te levantaste aburrido metí acuérdate mire lo hacemos esos son los grandes esto y una chiquita no tanto no tanto no lo grande nada más de a cinco camarones vamos a tocar cada uno no ven que somos ricos ya muchachos si ven no 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 que no una chiquita una tú la paga diantre dios mío ven esta está bien eso está bien coge la grande con una chiquita por eso te digo con la chiquita da pato hito y como es muy y deja mira lo que hay que buscar donde te salame ahí salame y para que me para de que no en este que tú trabaja mira para que para que sepa cuál es el que yo compro ese igualdad mira a ver mira los tobes mira los dos cuántos cuentan mira cuánto cuesta ese 9 9 9 9 y ve a ver cuánto cuesta en todo yo me gusta cuánto te vale ven ven así vengan para la segunda parte